Necesariamente te entenderé, abrirás tu ventana clarividentemente, construiremos deseos conjuntados, cantaré My Way nuevamente, acompasadamente me acompañarás, nos acostumbraremos a estar juntos, confiaré en ti toda mi vida, estaré junto a ti en todo momento, dibujaré para ti titilantes estrellas, desvelaré por ti mi santo y seña, vendrás de más allá de los confines, repartirás tus panes y tus peces, plantarás el jardín de parras fértiles, izarás los corazones por banderas, desataremos manos, pies y bocas, bailaremos desnudos en la noche, podaremos el odio, el dolor y la muerte, anidaremos en las llamaradas, buscaremos verdades y verdores, por el día soñaremos despiertos, fabricaremos perlas y diamantes, edificaremos cabañas con las manos, romperemos daguerrotipos y caricaturas, empuñaremos la paz y la hermosura, eternamente nos confabularemos.